Momento de hablar de los goles del ascenso, tanto la B Nacional como el Federal A. Y por eso vamos a arrancar por la Lepra Mendocina y su visita al puntero de la B Nacional, Atlético de Rafaela, que empezaba ganando con este gol de Pitinari. Se ponía en ventaja 1 a 0, pero después todo iba a cambiar. Con el gol del Torito, Cristian Lucero, fíjese el festejo. Hoy sufrió un robo en su departamento de Müller, que es el técnico, por supuesto, de la Lepra Mendocina. Nos vamos a Huracán. El premio Puskas, bueno, quizás lo pueda empezar a buscar aquí. Fíjese, el gol del Chimi Navarro después de una gran jugada que terminaba en el centro atrás. Y el 3 a 0 de San Lorenzo. Con esta jugada preparada, ¿qué parece? Todos distraídos. Muy bien por cámara. Alí desde ahí. Bomba. Y si usted pensaba que esos dos tan solo eran los golazos, mire este. Mire lo que es el tercer gol de Huracán Las Heras de Maximiliano Herrera. Golazo. Los tres ganó la cancha de Acero, es el líder de la zona. Siguen los goles del torneo federal. Y nos vamos ahora a la cancha de Maipú, que empezó cruzado contra Unión Aconquija. Emir Izaguirre, la verdad que pasó muy tranquilo por la defensa, el remate débil, que se termina colando. Y empezaba ganando el equipo de Aconquija 1 a 0. Después incluso iba a ser hasta peor, porque se ponía 2 a 0, inclinaba la cancha. Walter Cornejo, sí señor, en el segundo tiempo, el partido que se ponía 2 a 0. Se le complicaba al gringo, ¿eh? 2 a 0 en el primer minuto del segundo tiempo, bastante complicado. Ahí lo comienza a enderezar. Claro, Walter García ya más derechos se empezaba a poner, ¿por qué? Porque quiere pensar en la B nacional. Y la joyita que tuvo aquí en los estudios de Noticiero 9 se llama Santi González. Hace un gol todos los partidos, créame. Ahí está, señores. Hasta el pulso le temblaba a los hinchas, decían, ¿qué hacemos? Nos vamos a San Juan, le parece. ¿O tuvo el programa para Gutiérrez y le puso algo de claridad? Al principio sí, porque empezó perdiendo con el gol de Barroso, pero después Nico Gato con este terrible golazo empataba. Y David Morilla Jiménez iba a poner el partido 2 a 1. Ganó el CL que sueña con la permanencia.